Música Estaba loco por testo este día. Amiga companheira, toda mi alegría. Primero amor de mi alma, alegria, Primero amor de mi alma. Unos olhos de infernal fulgor, No infernal seducción, Desmentaron mi ardor, Despertando un nuevo amor. Con infernal seducción, No mi corazón. No mi corazón. No tiempo aún, Mi alma sanguíra, Que en celta luz tan azul y linda, A luz de iraquí matutina, Que virá un momento, Que en mi amor. Amiga companheira, Que en celta luz tan azul, Que en celta luz tan azul, Que en celta luz tan azul, Que en celta luz tan azul. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!